Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de depresión severa. También se conoce como depresión clínica, o a veces se le nombra como depresión unipolar. Sí, es un tipo de trastorno del estado de ánimo, pero en este caso va más allá de las variaciones normales de todos los días. Aquí implica, este tipo de padecimiento implica el cuerpo, el humor y los pensamientos. Y también nos puede afectar bastante a nuestros patrones de alimentación, de sueño o de pensamiento. Bueno, no es lo mismo que estar triste o desanimado, no. Tampoco es un signo de debilidad. Ni tampoco es algo que se pueda solucionar con fuerza de voluntad o queriendo que desaparezca. Sí, cuando vemos a una persona con una depresión severa, sí le decimos que invoque su voluntad, su fortaleza. Pero no, no es posible, definitivamente. No desaparece de esa manera, porque la situación ya se complicó bastante y ya es severa. Luego, los menores, este tipo de padecimientos, enfermedad depresiva, no puede simplemente decirle al menor que haga un esfuerzo, que va a mejorarse. No, suele necesitar un tratamiento, y vamos a ver por qué. Va a necesitar un tratamiento porque no solamente está en su voluntad. Tampoco, pues, quiere hacerse notar. Tampoco quiere captar la atención, la persona. No, no está ni remotamente entre sus objetivos buscar ese tipo de reconocimientos o de atención o hacerse notar, ¿no? Se trata de otra cosa que definitivamente es inmanejable muchas de las veces. O sea, el tratamiento va a ser indispensable para lograr su recuperación. Lo sabemos. Lo ha intentado todo. Incluso, incluso ya pasaron años, ¿no? No siempre, pero algunas personas lo han resuelto. Empezó con días, semanas, meses, años. Y tiene que atenderlo, desde luego, porque la persona se va afectando demasiado, sobre todo en sus relaciones sociales. Bueno, más cosas, ¿no? Aquí se nota más porque la persona, pues, ya se aísla. Ya no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, no le interesa proyectar metas, ver nuevos horizontes, ¿no? Está bastante retraída, bastante ausente de lo social, de la familia, de los amigos, de los pasatiempos que antes tenía y que eran gratos, pues, ya no. Ya definitivamente, pues, la persona se ve extraña, ¿no? No quiere ni asearse, no quiere bañarse. Se encierra, no quiere que haya luz, que haya seo. Bueno, sí, esta es la situación que impera, generalmente, en el ámbito de una persona que tiene ya una depresión bastante severa. Bueno, hay que ver la incidencia, ¿no? De aquí partimos. Las investigaciones indican que la depresión está comenzando unos años antes que en el pasado. O sea, hoy, la depresión severa se da más pronto. En las personas que lo están padeciendo, ya se distingue bastante que está empezando a etapas muy tempranas. Antes, ¿no? Hoy, sí, tiene que ver con la urbanidad, con la tecnología, bueno, con muchas cosas. La manera impersonal de vivir, si la gente ya no tiene acercamiento, ya todo es a través de aparatos. Entonces, no estamos diseñados exactamente para qué tipo de relación electrónica nos afecta. Ya se está percibiendo bastante porque hay depresión muy severa, a todo nivel. No respeta clase social ni nada. A cualquier nivel está apareciendo esta depresión. Bueno, aparece tempranamente. Persiste. Puede recurrir y seguir presente hasta la etapa adulta. Sí, a veces, en etapas tempranas, bueno, la persona, el menor, empieza a padecer todos estos estragos de una depresión severa y continúa. Ya en la vida adulta no ha logrado atenderlo, no ha logrado resolverlo. Sigue igual, va empeorando, tristemente, ¿no? Tenemos que ver si también la depresión en niños y jóvenes está anticipando una enfermedad más severa en la etapa adulta. Lo mejor es cortar, atender, hacer un tratamiento para evitar ya que continúe ese tipo de depresión tan severa. Hay una mayor tasa de depresión en niños que tienen padres con depresión. O sea, tristemente podemos dejar ese tipo de carga genética en los menores, en nuestros hijos. Hay que resolverlo, ¿no?, para cortar, para evitar ya que trascienda, ¿no?, a la siguiente generación esta carga, ¿no?, de ser depresivo, de tener estado emocional bastante en desventaja para la persona, para su vida diaria. Bueno, hay que ver los factores de riesgo. Ya vimos que la historia familiar, ¿no?, pues, en la historia familiar tenemos que incluir si hay enfermedades mentales, si hay depresión o si ha habido suicidio. O también tenemos que preguntar a los padres si tuvieron depresión siendo menores o adolescentes. No es una sentencia, ¿eh?, esto se pregunta, eso se indaga, uno se informa, pero para definitivamente iniciar un tratamiento ya sin ninguna duda. La persona, pues, padece un alto nivel de estrés, o bien algún abuso, ¿verdad?, y abusos físicos, sexuales, emocionales, algún trauma, igual, físico, emocional o sexual, o bien una negligencia. En su crianza, descuidos, ¿no?, falta de padres, en fin, está en instituciones de adopción, de cuidado de menores, en fin, eso se afecta bastante. Puede haber otro tipo de trastornos psiquiátricos, ¿no?, puede haber un desequilibrio de neurotransmisores. Esto es, esto es, sustancias químicas naturales en el cerebro. O sea, puede ser que la persona, por falta de alimentación, o bien por una alimentación errática, pues la persona le falta fortalecer sus neurotransmisores, sus neuronas. Hay plantas para eso, ¿eh?, puede ser un cambio en el equilibrio de las hormonas en el cuerpo, a veces. Sucede, ¿no?, puede ser, este, incluso por elección de la persona, cuando toman esos fármacos o esas sustancias para practicar el físico-culturismo, o sea, para verse con el músculo de la persona, toma algunas sustancias que le alteran, le afectan, a lo mejor ve que está viéndose más fornido. Pero, pues, termina en una depresión bastante fuerte por este desequilibrio hormonal voluntario. También puede ser que no esté en él, que le haya ocurrido eso, ¿no? También, pues, cuando la persona no se adapta a los cambios, por ejemplo, a una mudanza, ¿no?, haber cambiado de domicilio, de ciudad, de país, o cuando se ha perdido a un amigo, una amiga, alguien cercano, también, todos esos son factores que van afectando, ¿no?, y que van sumando. O puede ser que la persona tenga diabetes, también le afecta bastante. En este ámbito, ¿no?, de las emociones, puede verse depresivo, una depresión bastante severa. Pues, por esta carga de responsabilidades que consiste en cambiar los hábitos diarios, el estilo de vida y demás, está sujeto a cuidados médicos, pues, todo eso puede hacer que a la persona, pues, junto con otras cosas, a lo mejor, se va depresivo. Esto hay que atenderlo también, ¿no? Vamos a ver los signos y los cintos. Va a ser muy importante saber el por qué podríamos nosotros encuadrarnos en esta situación de tener este diagnóstico, ¿no? Bien, veamos, la persona tiene sentimientos persistentes de infinita tristeza, le diría yo. O bien es muy irritable, es muy hostil, o tiende a la agresión, ¿sí? Sucede. Es muy explosiva la persona. Pero a veces también se siente desesperado, o se siente inútil, o se siente sin valor, o incompetente. O sea, su autoestima está por los suelos, ¿no? Bastante baja. La persona se siente vacío interiormente. Siente mucha culpa. Bueno, pues, mil cosas, ¿eh? A veces no son reales. O a veces están magnificadas, ¿no? Las ve mucho más grandes de lo que es. Se agiganta la culpa, ¿no? Tiene pensamientos de suicidio, de muerte, que vuelven una y otra vez. Sí. Eso es lo que sucede, ¿no? La persona tiene pensamientos funestos, le llamamos nosotros. Pensamientos de autoagresión bastante severos. A veces lo hace, ¿no? Se autoagrede. Se golpea con los puños contra la pared, contra algo, ¿no? Sí, está definitivamente en una depresión bastante severa. Ya perdió interés en actividades normales. Deja de disfrutar de actividades que son agradables, o que le eran agradables anteriormente. ¿Problemas con las relaciones? Pues sí, bastantes problemas. Generalmente terminan en ruptura. ¿Sí? No es el trato. A veces se imagina a la persona que quieren abusar de ella, aunque no sea así. Que la maltratan, aunque no sea así. o que desean causarle algún mal, puede ser un cercano, puede ser su pareja, finalmente eso termina mal. Por eso hay que atenderlo, ¿no? Porque son pensamientos que no son dirigidos con raciocinio por el mismo cerebro, ¿no? Nos altera el pensamiento, nos altera el juicio. Vemos las cosas diferentes, ¿no? Aunque estén bienlas. Le buscamos la manera de que se vean mal y las encuadramos en lo negativo y pues así viva la persona. Entonces, sus relaciones, por lo tanto, no tienen ninguna evolución. Pues más bien, muchas de las veces terminan en mal talante, en mal momento, en mala situación. Bueno, también tiene problemas de sueño. La persona padece de insomnio. No duerme bien. Tiene cambios en el apetito. Puede ser dos cosas, dos direcciones. O bien, sube de peso mucho porque son cambios en los patrones de alimentación. también en la actividad. Pues, baja su nivel de actividad porque, pues, disminuye su energía, la está gastando en el puro pensamiento, en puras suposiciones, en puras amenazas irreales que trata de contener. pues, así le sucede. Y luego tiene problemas para recordar, para pensar con claridad. No toma decisiones por lo mismo, le cuesta trabajo. Y cuando las toma parece mentira, pero las toma equívocas, como invertidas, ¿no? Al revés. Por lo mismo, ¿no? Que le falta capacidad. Y luego, pues, siempre ese tipo de amenaza que tiene para con los suyos, que quiere huir, que se quiere salir de la casa, que ya no quiere estar ahí, que va en pos de la felicidad porque ahí la están abrumando demasiado. Bueno, esa es una depresión ya muy severa, ¿eh? Está enojada la persona, está furiosa. Bueno, tiene bastantes cambios, son muy notables. definitivamente es fácil presa del llanto, de la desesperación, de tratar de salir corriendo, en fin. Bueno, esto queda bastante claro. Pero, ¿qué creen? Si hay tratamientos adecuados, hay tratamientos que van a ir buscando nutrir sus neuronas, sus células cerebrales, aportarle la sustancia que necesita para el equilibrio mental, el balance. ¿Sí? Porque muchas de las veces las sustancias, ya sea porque no comió bien en alguna etapa de su vida, o bien, descuidó su alimentación, o tuvo dietas restrictivas bastante exageradas que le dañaron, o bien, pues sí, siempre la carga genética, ¿no? Es importante tomarla en consideración, aunque siempre digo, no es una sentencia, pero sí hay que considerar para la hora de estar haciendo la formulación, pues definitivamente en la estrategia hay que incluir plantas adaptógenas, ¿no? Neuroprotectoras de regulación hormonal, también tenemos que agregar algunas plantas, bueno, incluso plantas anti-asombro, porque muchas de las veces la persona ha sufrido lo que se llaman sorpresas, espantos, sustos, ¿no? Tremendos, o estados de ánimo provocados por un entorno bastante difícil, bastante incertidumbre, en no saber qué tan grande es la amenaza que en verdad nos está rodeando, pues, la persona se pasa pensando, haciendo demasiadas suposiciones, ¿no? hasta el infinito, y resulta que nada de eso sucede, pero bueno, es el pensamiento de una persona que tiene este tipo de depresión severa, angustiada, con pánico, con miedo, bueno, vamos a utilizar nuestros recursos, vamos al corte, regresamos. Bien, platicamos entonces acerca de las personas que tienen un estado depresivo bastante severo, inmanejable, decimos, tenemos que utilizar plantas que vayan fortaleciendo las neuronas, vayan tonificando los nervios, vayan relajando a la persona, la vayan equilibrando, sí, porque la persona generalmente que tiene ya depresión severa, pues, persisten sentimientos de tristeza, muchas ganas de llorar, siente un vacío, siente una desesperanza, una desesperanza que definitivamente acaba con la persona, luego de pronto tiene arrebatos de enojo, de irritabilidad o frustración, incluso por asuntos que no tengan tanta importancia, o sea, que sean realmente nimios, o sea, ninguna importancia, ¿no? Y va perdiendo interés, va perdiendo placer en la mayoría de las actividades habituales que realizaban, incluso se vuelve apática en las relaciones sexuales, los pasatiempos también, no le interesan los deportes menos, no duerme bien la persona, o bien duerme demasiado porque realmente viene la afección en sus patrones de sueño, puede suceder que duerme más tanto, que no duerma nada y que se la pase camine y camine, o bien que no se quiera levantar, pero sí, una cosa es segura, tiene mucho cansancio, tiene falta de energía, incluso para tareas pequeñas, pues para la persona requieren un esfuerzo mayor, es lo que le pasa, no tiene lentitud para razonar, para hablar, incluso para hacer movimientos corporales, se ve lenta la persona, se ve lenta, se siente inútil, se siente con culpa, siempre tiene fijación, esto es bueno notarlo, ¿no? Una fijación exagerada en fracasos del pasado, se la pasa con autorreproches, tiene pensamientos frecuentes o recurrentes sobre, pues, afectar su existencia, ¿no? Pensamientos funestos, decimos, muy común en ella, en la persona, y luego si tiene problemas físicos, no solamente todo está en la mente, sino que tiene problemas físicos que no se explican porque no se puede saber si es que no se conoce el estado emocional de la persona a que se deben, pero la persona siente mucho dolor de espalda, mucho dolor de cabeza, de articulaciones, siempre se la pasa así, ¿no? Quejándose, pues sí, es una queja constante de la persona que está afectada de una depresión bastante severa. Hay que nutrir, definitivamente tenemos que buscar plantas muy nutritivas o combinaciones. Por ejemplo, podemos utilizar, viene la sugerencia, malungay, es una planta estupenda, ¿no? Pero, pues la planta a veces necesita un complemento, un suplemento que le dé más fuerza, ¿no? Que le potencialice, le decimos. Utilizamos generalmente para potencializar el malungay, utilizamos inositol. El inositol es un vital nutriente, ¿no? Bastante útil. Se utiliza precisamente, ¿no? Para combatir y reducir esos estados de ansiedad, esos estados de estrés. Entonces, mejora correctamente, está visto, estudiado, los estados de depresión, incluso utilizan estados de hiperactividad, por lo mismo que la persona está muy nerviosa, muy agitada, pues anda hiperactiva. Pero no es normal, termina, como decimos coloquialmente, reventando, ¿no? Porque, pues, un shock de estrés y se va a la cama dos meses, mínimo. Tiene que volver a reaprender, incluso alimentarse, porque ya se le ha olvidado incluso comer. Su digestión es de náusea, ¿no? Por lo tanto, pues, no consiente ni alimentos. Cuesta trabajo, ¿no? Atender a una persona que está en shock de estrés. Pero, si nos anticipamos, ¿verdad? No va a ser necesario que la persona esté postrada uno o dos meses, generalmente son dos. Hay que nutrirla bien, entonces podemos utilizar la combinación de malungay con inositol. Malungay no es una planta, ¿no? Es una planta que tiene incluso propiedades para que la persona no tenga la presión arterial elevada. Es un antioxidante, eso es excelente, porque una planta que tiene esa cualidad antioxidante, pues, va a evitar que haya más daños neuronales. Va a evitar que haya más daños en las células cerebrales. Nos va a proteger, Porque va a combatir la anemia, la fatiga. Es una buena opción para utilizar nuestra formulación. Bueno, que nos platique más, está con nosotros Sinue, Sinue Martínez, adelante, te escuchamos, platícanos más, adelante. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, para hablar de este gran binomio que es el inositol con malungay. El inositol es un nutriente que está presente en todos los tejidos animales y su concentración más elevada la vamos a encontrar en el corazón y en el cerebro. Ya nos damos cuenta en dónde está realizando sus funciones, cerebro, corazón. Quiere decir que es un nutriente muy importante porque son órganos vitales para que nosotros funcionemos de manera correcta, mantengamos esa salud y tiene la función de ayudar al hígado a procesar las grasas así como contribuir al funcionamiento de músculos, de nervios. Es necesario para que las células nerviosas se mantengan saludables y sobre todo también trabajar con el metabolismo de los lípidos, de las grasas. Por eso, no es raro que haya evidencia científica sobre el inositol que lo sugiere contra padecimientos como depresión, trastornos de pánico que son realmente insoportables, el ritmo cardíaco se acelera, siente que el corazón late mucho más rápido, se va a salir del pecho, nos dice así la persona, el paciente, mucho dolor de pecho, sudoración y otros síntomas que pueden ser confundidos, la persona piensa que ya es un ataque cardíaco, pero no, son simplemente trastornos, ataques de pánico que se deben de atender. Bueno, también se sugieren trastornos bipolares, trastornos obsesivos, compulsivos, muy difíciles de tratar. En ese caso, la sugerencia es inositol y más, si viene potenciado con esta planta excelente, malungay, que es un árbol que contiene mucho aceite esencial en sus hojas, en sus semillas y sabemos que las plantas con mucho aceite esencial, por lo general, son sinónimo de muchos nutrientes. En él se depositan una vasta cantidad de nutrientes y sustancias medicinales, como cuáles nutrientes, vitaminas, principalmente vitamina A, vitamina C, minerales muy importantes como el calcio, el potasio, el hierro y además proteínas para la persona que ha perdido masa muscular, quiere recuperar la fuerza, el tono muscular, esta es la opción, malungay. Y esto es muy importante porque muchos parecimientos se relacionan a la falta de nutrientes. Cuando falta calcio, hablamos de osteoporosis. Cuando falta de vitamina C, se presenta un sistema inmune deprimido. Cuando falta vitamina A, cuando falta vitamina E, observamos un envejecimiento prematuro y no solamente de la piel porque la persona sí ve las arrugas, ve las manchas, pero también la vista comienza a decaer. Tejidos y órganos internos también envejecen de manera acelerada. Jóvenes de 20 años de edad, imagínese, con un cerebro que funciona como el de una persona de 40 o 50 años, no corresponde, ¿verdad?, a su edad. Eso es porque hay un envejecimiento prematuro que quizás usted no está viendo. Si pudiéramos ver cómo está el hígado, el páncreas, los pulmones, vamos a observar que en personas fumadoras, personas alcohólicas, personas que viven con mucho estrés o personas que no cuidan los nutrientes en su dieta, sí, esos órganos envejecen mucho más rápido y están más cansados de lo que usted se imagina. Por eso es importante la ingesta de vitaminas y minerales y lo hacemos con las cápsulas de inositol con malungay, aporta muy bien esos nutrientes. Imagínese, los estudios se encuentran alrededor de 539 compuestos capaces de prevenir más de 300 enfermedades en el malungay. Imagínese, es una maravilla y nos aporta muchos beneficios al igual para el sistema nervioso central. Aumenta la claridad mental para que usted tenga un pensamiento relajado, ya no fatalista, ya no negativo, ¿verdad? Para que pueda concentrarse, memorizar, aprender o simplemente descansar de tanto pensamiento acelerado, imaginario, melancólico que tiene. Si las personas nos dicen no puedo dormir, no puedo descansar, pero porque estoy pensando en cosas que ya pasaron, en cosas que ni siquiera han pasado y que no hay posibilidad de que ocurran, pero mi cerebro es así, muy acelerado y estoy piense y piense y piense y no puedo dejar de pensar mi cerebro no está tranquilo, no olvida alguna tristeza, alguna impresión, algún susto, algún coraje. Hay que darle los nutrientes necesarios para que haga el ritmo, para que se pueda relajar, para que pueda descansar, lo hacemos con inositol, con malungay, este excelente binomio. Así también beneficia a la persona con enfermedades crónicas, principalmente a la persona con diabetes, con hipertensión, con artritis. Es una planta hipoglucemiante para mantener un mejor control de la glucosa en la sangre, hipotensora para que la tensión arterial no se dispare, prevenir infartos muy importante, desinflamante, de articulaciones, de lesiones musculares, gastritis, colitis, padecimientos muy frecuentes, queremos desinflamar y a gozar de una digestión correcta. También es depurador de la sangre, liberando de colesterol, triglicéridos, ayudando a descansar a nuestro hígado, por supuesto, evitando problemas biliares. Todo esto se traduce a una mejor circulación de la sangre, teniendo así problemas de varices reducidos, que los pies o las manos ya no se adormezcan, esa sensación de hormigueo. Si se le hinchan los pies, ya por la tarde aparecen moretones sin golpearse o presente hemorroides, también se relaciona con un problema de circulación y de mala digestión. Tiene la opción de tomar inositol con malungay. Excelente. Y también la persona que quiere mejorar su aspecto, ¿por qué no? Sí, la planta atiende un efecto antioxidante que hace que la piel se empiece a limpiar, no aparezcan las arrugas, la visión mejore bastante, la función renal no se diga, es muy buena para que los riñones sigan trabajando como deben de ser. Es una planta depuradora y tónica, y tónica del cerebro, muy importante porque recuerde que es la máquina que controla, que da las órdenes a todo el cuerpo. Esa es la opción de hoy, Rodrigo Inositol con malungay. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí, atentos, listos para elaborar sus fórmulas. Bueno, si usted necesita alguna fórmula, recordemos que para nosotros es más sencillo, nos es útil que nos proporciona un correo electrónico a donde enviar la fórmula para que lo hagamos pronto. Ya estamos aquí esperando su llamada. Bien, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, no se le olvide que la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible. Incluso puede reenviar a un amigo, a un conocido, a un familiar. Puede enviarle alguna fórmula, si usted considera que necesita tener una para iniciar un tratamiento, se la puede mandar. O bien, puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda de línea, ahí está conectada, para que le llegue su fórmula directamente a usted o a los suyos, directamente hasta las puertas de su hogar. Sin costo adicional, no cuesta el envío. Bien, la página para que la visite le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Mencionamos de nuevo www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recordamos que también puede usted comunicarse a través de las redes sociales, redes sociales de internet, para comunicarse por Twitter, arrobalavoz que un bajo del ángel, para comunicarse por Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar también para mencionar a nuestros patrocinadores, Centro de Asesoría Herbularia, en la Ciudad de México, Avenida México, Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, Avenida México, Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el número telefónico 55-57-03-09-43. 55-57-03-09-43. Esto es en la Ciudad de México. Línea de ayuda al volar y eso es para que usted llame, si no puede salir de casa, bueno, pues llame, vía telefónica, le atienden, le hacen su fórmula herbal, sin compromiso, pero si usted desea adquirir su producto, también se lo mandan hasta las puertas de su hogar, hasta su domicilio, a cualquier parte del país. El teléfono que hay que marcar, anotamos, 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. El horario es de nueve de la mañana a seis treinta de la tarde, de nueve de la mañana a seis treinta de la tarde, de lunes a sábado. Bien, tienda de reciente apertura en la calle de Soledad, en la Merced, cerca de la iglesia de la Soledad. Les doy la dirección. Calle Soledad, número ochenta y uno, letra D. Calle Soledad, número ochenta y uno, letra D. Colonia Merced, Centro. Entre la avenida Anillos de Circunvalación y Calle Limón, a media cuadrada en la iglesia de la Soledad. Les doy el teléfono para que marquen 55-91-35-92-93. 55-91-35-92-93. Está abierto de ocho de la mañana a seis de la tarde. Abierto de ocho de la mañana a seis de la tarde. Centro de Asesoría Volaria en Tlalnepantla, Estado de México. Única sucursal allá en Tlalnepantla. Calle Zahuatlán, número doscientos veinticuatro, primer piso en Tlalnepantla, a media cuadra de Mercado, Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza. Queda una cuadra de bodega ahorrera. Le doy el teléfono para que lo marque. Pida más informes al cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, sesenta y cinco, setenta y dos cuarenta y siete. Cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, sesenta y cinco, setenta y dos cuarenta y siete. Centro de Asesoría Volaria en Tlalnepantla, en Tlalnepantla, en Cuautitlán, tienda autorizada. Mariana Escuela, número doscientos nueve, Colonial Huerto, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. A los del teléfono para más informes allá en Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. Teléfono cincuenta y cinco, cincuenta y ocho, setenta y dos, treinta y uno, Cincuenta y cinco, cincuenta y ocho, setenta y dos, treinta y uno, diez. Son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Bien, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula. Recordemos para qué vamos a utilizar esta fórmula. Bueno, para una depresión severa, que también se llama depresión clínica o también se llama depresión unipolar. Es cuando se presentan sentimientos persistentes de tristeza, de irritabilidad, de hostilidad o incluso de agresión. Cuando la persona se siente desesperada o cuando la persona se siente inútil, sin valor, incompetente o bien cuando tenga una autoestima demasiado baja, la persona se siente vacía interiormente, tiene sentimientos de culpa, pensamientos de suicidio o muerte que vuelven una y otra vez. Ha perdido el interés de realizar actividades normales, entonces deja de disfrutar actividades agradables, tiene problemas severos con sus relaciones, problemas también de sueño, no duerme bien, se enoja, está furioso, está cansado. Bueno, hagamos la fórmula. Esto ayuda bastante, no tiene ni idea, que tonificar bien nuestro cerebro. Anotemos, utilizamos tila de bolita, granadilla blanca, bagrena blanca, mano de mono, calamondín, tetarahumara, nuevamente menciono, tila de bolita, granadilla blanca, valeriana blanca, mano de mono, calamondín, tetarahumara. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya, mezcladas, tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de arbor, y se toma, pues vamos a tomarlo como agua de uso, se toma como agua de uso. Bueno, ahora suplementos para apoyar la fórmula, malungay con inositol, y lama roja con vitamina B1, levadura de cerveza, centaura, nuevamente, malungay con inositol, y lama roja con vitamina B1, levadura de cerveza, centaura, bien, de estas cápsulas una de cada una se toma antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento, ahora bien, el elixir del día, suplemento adicional para ayudar con la fórmula, o bien, se toma para fortalecer todo el sistema inmune y el sistema nervioso, elixir que contiene Damiana de California, elixir que contiene Damiana de California, la clave es 1816, clave 1816, se toma un vasito de dosificador al levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse, entonces, dos veces al día, al levantarse un vasito de dosificador, antes de acostarse un vasito de dosificador, diariamente, ahora sí, la fórmula está completa, vamos al cuarto, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica, así es que vamos a iniciar. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Rodrigo. Buenos días, ¿con quién hablo? Carmen, doctor. Bien, Carmen, adelante, te escucho. Me da mucho gusto escucharlo, que Dios lo bendiga. Qué amable, igual a mí me da gusto escucharte. Ya lo extrañaba. Sí, qué gentil, qué amable. Pues aquí estamos a tus órdenes. Yo le hablo porque tengo un hijo de 40 años. Sí. Él tiene un problema de eyaculación. Sí. Bueno, o sea, cuando está él con su pareja, sí, no, no le sale nada de enferma. Ajá. Y este, es mi único hijo que, bueno, es hijo único. Uno que tiene discapacidad. Sí. Pero mi hijo este, el que le estoy hablando es el que va a casar ya. Y ahorita ya tiene ese problema, tiene mucho estrés. Sí. ¿Qué más? Tiene mucho estrés desde niño, él ha padecido mucha depresión. Sí. Y ahorita está bien estresado, hasta dice que ya no se quiere casar. Por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, porque ya se dio cuenta, bueno, tiene su novia, pero pues tienen relaciones, lógico. Sí. Y él me estaba platicando que ya tiene varios meses que anda así, y le digo, pues le voy a hablar al doctor, le digo, porque se puede ayudar, le digo. Claro. Porque yo siempre le he tenido mucha fe, doctor, a sus tantas. Qué amable, muchas gracias. Sí, gracias. Y, ¿qué otra cosa tiene? Pues ya soy su clienta, yo, nomás que tiene mucho que ya no le marcaba. No, no te preocupes, aquí estamos esperando siempre que se acuerde de nosotros. Sí, doctor, y yo creo que tiene el colon irritable, creo que se llama. También. Sí, mucho, mucho estrés. Sí. ¿Qué más? Está tan estresado que hasta le salen unos granitos en el dedo, en un dedito. Sí. Y siempre que le pasa así que se llena de estrés es cuando le empieza a salir muchos granitos en la mano. Bueno. Y ya le digo yo que se tranquilice. Sí, vamos a relajarlo. Pero ha sufrido mucho mi hijo, doctor, ha cargado con todo lo que nos ha pasado. Sí. Y aparte mi hijo que tiene la parálisis cerebral desde niño. Sí. Pues todo eso mi hijo lo ha venido, como quien dice, es el único que ha cargado con todo. Bueno, esa es su fórmula para que se fortalezca bien, ¿no? de todo. Sí, doctor, es muy buen muchacho mi hijo. Sí, entiendo que sí. Si no estarías hablando por él. Bueno, entonces, ya tengo su fórmula. Vamos anotándola. Va a ver que va a haber suerte. Bueno, entonces, anotamos lo siguiente. Hipérico estandarizado. Utilizamos mercadela. También la de California. Levadura de cerveza. Bien en polvo, para el compuesto. Liquen islándico. Hoja de aguacate criollo. Bien, mencionamos otra vez. Hipérico estandarizado. Mercadela. También la de California. Levadura de cerveza. Liquen islándico. Aguacate criollo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Lo tienen que tomar como agua de uso. Bien, vamos a buscar ahora suplementos. Bien, entonces vamos a utilizar los siguientes. Utilizamos ginseng del sur. Vamos anotando, ginseng del sur. Noni morinda. Espirulina también la agregamos. Borja con prímula. Entonces, menciono de nuevo, ginseng del sur, noni morinda, espirulina, borraja con prímula. De estas cápsulas, pues una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte, que todo vaya bien. Me gusta atenderte bien. ya tenemos a otra persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Mondragón. Habla el señor Rogelio Hernández Martínez. Bueno, don Rogelio Hernández Martínez. Adelante, te escucho. Mire, doctor, yo ya presento problemas de próstata. Sí. Paré al baño, pues ya me he puesto a trabajo, voy cada rato, en las noches, casi cada dos horas que voy al baño. Sí, sí. Y pues como que me arde al orinar. Hay ardor, sí. Me quedo con ganas de seguir orinando, tengo que hacer fuerza para poder orinar y pues la disminución del chorro también. Sí, ¿qué más? Y entre los glúteos también me da comezón, en las partes íntimas me da comezón. Sí. Y pues también tengo como que la acudación precoz. Sí. Y también la garganta, doctor, es que tengo las anginas inflamadas, ya las tengo así como que ya de siempre, como que ya es crónico. Crónico, ya tiene tiempo. Me arde la garganta, luego tengo como que tos, con flemas. Sí. Y la garganta primero me arde al ras de los oídos también, la parte de atrás, luego me duele también. La parte de atrás de los oídos, el pabellón de la oreja. Sí. Ah, bueno, ¿qué más? Y también a la altura del hombro izquierdo tengo una bola que ya tengo mucho tiempo con ella. ¿Es dura? Es blanda. Esa flor de piel. A flor de piel, ¿pero es dura o es blanda? Es dura, doctor. ¿Muy dura como hueso? No, 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 no. Menos, menos. Sí, menos. Bueno, está bien. Está dura. Ajá. Sí, ¿qué edad tienes? Tengo 56 años. ¿Cuánto pesas? 70 kilos. 70, ¿y tu estatura? 1'72. 1'72. Sí, también le quería comentar que tengo las uñas de las manos rayadas. Las uñas de las manos rayadas. Sí. ¿Qué más? Me presento problemas del estómago, como, este, así que luego voy al baño y no puedo obrar. Sí. O luego me duele también. Sí. Creo que también me comentaron que era este colon irritable o algo así. Sí, era nervioso. Pues, no, no tanto. Yo creo que más son corajes que sí estoy muy... Coraje, sí. Sí. ¿Qué más? Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, y también de la vista, doctor. No sé si me puede ayudar. Este, yo tengo presignosis pigmentosa y pues ya casi, ya casi ya no veo, ya casi pierdo la vista. Bueno, pues buscamos aquí la manera de que vaya todo en la fórmula. Sí, doctor. Muy amable. Con gusto, hombre. Encantado de ayudarte. Bien. Busco mis plantas. Es lo siguiente. Vamos a anotar. Utilizo té verde, té pame, azafrán. Voy a utilizar alcacil, bálsamo del Perú, bretónica también. Es suficiente. A ver, té verde, té pame, azafrán raíz, alcacil, bálsamo del Perú, bretónica. Bien, mezclo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor y lo tomo como agua de uso. Ahora vamos con suplementos. Utilizamos polen de flores, clorofila natural, utilizamos levadura de cerveza también, alcaravea, menciono de nuevo, polen de flores, clorofila natural, levadura de cerveza, alcaravea. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto ayudarte, atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Silvio Martínez, gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Me despido con una frase de Samuel Johnson. Se puede tener por compañera la fantasía, pero se debe tener como guía a la razón. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.